Proyecto para que no haya despido de trabajadores tres años antes de cumplir la pensión. Imagínese usted una persona que es despedida cuando le faltan cuatro o cinco años para jubilarse. Se propone salario mínimo para víctimas de ataques con ácido. Llevo nueve meses donde no he podido trabajar. Senado propone acciones contundentes frente a la grave sequía en el país. Tenemos una verdadera catástrofe ambiental. Hemos acabado unos ecosistemas estratégicos. El Bioparque Ucumarí de Pereira abrió sus puertas. Un espectáculo natural para Colombia. Yo los invito, vengan a Pereira, vengan a la región, que los estamos esperando con los brazos abiertos. La gente dice cuál es la alimentación adecuada para los niños. Carne, pescado, cereales, fruta, granos, verduras. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. El deporte, la mejor compañía para este grupo de mujeres que todos los días madrugan para ejercitarse. Porque ya le digo, es mi vida. Yo me he sentido perfectamente bien de todas las enfermedades. Bienvenidos a NS Noticias. Un proyecto de ley del Centro Democrático busca que los trabajadores no sean despedidos antes de cumplir con su tiempo de pensión. Según la iniciativa, se busca proteger el futuro de los trabajadores. La idea es que a una persona cuando le falten tres años para pensionarse no la puedan despedir, salvo justa causa y con autorización del Ministerio de Trabajo. Aquellos que se encuentran dentro de los tres años a adquirir la pensión no pueden ser retirados, salvo que medie justa causa y ante esta se requiere autorización del Ministerio de Trabajo. Esta ley busca brindarle calidad de vida a los colombianos en el final de su etapa laboral como empleado. Después de los 45 es más difícil acceder a un trabajo. Ahora imagínese esto a una persona que es despedida cuando le faltan cuatro o cinco años para jubilarse. Prácticamente se convierte en un hecho imposible que adquiera la jubilación. El proyecto ya fue erradicado y con el consenso de aprobación para ley de todos los partidos políticos. Cincelejo se ha convertido en un refugio para las víctimas del conflicto armado. Un proyecto de ley del senador Mario Fernández le permitirá a la ciudad mayores recursos. Él es Omar Segundo Sánchez, un docente que tuvo que salir de Zambrano Bolívar a causa del conflicto armado y empezar una nueva vida en Cincelejo. Me tocó venirme a la ciudad de Cincelejo. Gente buena, nos abrieron puertas, nos recibieron. Como a Omar, Cincelejo ha recibido a muchos colombianos desplazados por la violencia. Ha recibido 150 mil personas víctimas del conflicto armado de la violencia, de Antioquia, de Bolívar, del Magdalena. Una ciudad con más del 50% de desplazados en Cincelejo. Así las cosas, esta ciudad ha tenido un crecimiento acelerado, el cual ha dejado como consecuencia una crisis presupuestal. Por este motivo, el senador Mario Fernández, a través de un proyecto de ley, busca que la capital de Sucre se convierta en un distrito especial de paz. Esto va más allá. Hay que generar opciones, calidad de vida, un trabajo digno, esperanza, expectativa. Y son donde los alcaldes se quedan cortos por no tener presupuestalmente cómo atender a estas poblaciones. Este proyecto de ley será tema de debate en el Senado de la República en las próximas semanas. Una iniciativa del Senado le dará recursos a las víctimas de quemaduras por ácido para sobrellevar en algo su tragedia. Fui atacada en horas de la noche. Como ella, en el último año y medio, 133 personas fueron atacadas con ácido. Con estos ataques no solamente le acaban a uno la parte física, sino que también le acaban a uno con la parte emocional, con la parte familiar, con la parte de trabajo. Sus vidas cambian y ante la sociedad quedan desprotegidas. Yo llevo nueve meses donde no he podido trabajar. Soy cabeza de familia, tengo dos hijos. Por eso se erradicará un proyecto de ley que busca que estas personas víctimas reciban una pensión para ayudar a sobrellevar sus dolencias. Que las acompañen hasta el final, que reciban por tiempo que dure su tratamiento un salario mínimo vigente. Estas personas quemadas con ácido. Y generarles en medio de su tragedia una esperanza de vida. Estamos hablando de manutención, estamos hablando de transporte, personas que quedaron sin empleo. Dios quiera y la logren, porque realmente sí la necesitamos. El aumento exagerado en los valores de los avalúos catastrales en la Orinoquilla fue tema de debate de control político que se realizó en el Senado de la República. La senadora Marixa Martínez denunció los desbordados aumentos y las irregularidades encontradas en los procesos de consolidación de los valores correspondientes a los avalúos catastrales en los 29 municipios que conforman el departamento del Meta. La congresista asegura que la gran mayoría de propietarios de estos predios no están en la capacidad de cumplir con el pago de los impuestos, lo cual tendrá como efecto la venta de estos mismos. La crisis del Hospital Universitario del Valle tuvo un alivio parcial. El Tribunal Superior de Cali falló una tutela interpuesta por el senador Mauricio Delgado, la cual evitó que las cuentas del más importante centro médico del occidente del país fueran embargadas. Por su parte, el senador Alexander López sostuvo que ya hay un plan de choque para mitigar la crisis. Para el senador Mauricio Delgado, aunque no es una solución definitiva a la crisis del Hospital Universitario Baristo García, sí le da un respiro al evitar que 30 mil millones de pesos fueran embargados. La orden perentoria del juez constitucional es suspender, levantar los embargos que pesan contra las cuentas en este momento, pero también impedir que se produzcan nuevos embargos. Entre tanto, para el senador Alexander López, la crisis del hospital obedece a las malas administraciones, al modelo de salud colombiano y a las millonarias deudas. Entre las EPS, la nación, el gobierno nacional, los departamentos y los municipios, le adudan al Hospital Universitario del Valle más de 225 mil millones de pesos. Según López, ya se activó un plan de choque con el que se espera eliminar todas las formas de corrupción, mejorar la infraestructura, realizar buena gerencia y eliminar las nóminas paralelas que hoy asfixian al hospital. Milos Platal tiene una planta de 1.200 trabajadores, que es la planta fija, y tiene una nómina de contratistas que supera a los 3.000 trabajadores, o sea, trabajadores tercerizados. Para los senadores, la salud tiene que ser un derecho fundamental y no un negocio, principal amenaza que hoy tiene el modelo colombiano. Ley 1732, por la cual se establece la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas del país, con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia. Una política estructural del Estado para mitigar los efectos naturales como la sequía, pidieron los senadores de la Comisión Quinta. Los efectos devastadores de la fuerte sequía que azota al país fue el debate de esta semana en la Comisión Quinta. Tenemos una verdadera catástrofe ambiental, hemos acabado unos ecosistemas estratégicos, cerca del 27% de los parques naturales hoy están en llamas. Actualmente hay 130 municipios con racionamiento de agua y 302 en riesgo de estarlo. Nos preocupa porque nos enfrentará a una escasez en donde vamos a tener que buscar las aguas en las profundidades de la tierra y eso, para los campesinos pequeños y medianos, es muy difícil de poder subsistir en esa forma. Sumado a esto, en los últimos días se han quemado 79.000 hectáreas de bosque. Hemos tomado la decisión de que esta misma semana viajarán comisiones para saber qué necesitamos, cuánta plata vale. Por esto, los congresistas proponen una política estructural de cambio climático para mitigar los efectos naturales, donde la educación ambiental, reforestación, reservorios y seguros agropecuarios tendrían que hacer parte de esta nueva política. Entre tanto, miles de cucuteños salieron a las calles de la ciudad a marchar por el agua dentro de una campaña que busca concientizar a los ciudadanos a preservar los recursos hídricos y del medio ambiente. El senador Manuel Guillermo Mora respaldó la iniciativa. El gobierno nacional y nosotros nos hemos comprometido con ese gran proyecto. Llevo toda la vida hablando de ese proyecto del CINNER, un gran embalse que sea multipropósito, que tenga una hidroeléctrica, que genere 150 megavatios, que tenga un tema turístico, que tenga un tema ambiental, cuidar nuestro río, regular el agua. Y asimismo, el acueducto que se va a hacer para Cúcuta, Villa Rosario, los patios, sea por gravedad para no venir a afectar el río. Un proyecto de ley de la senadora Claudia López compensaría a más de 600 municipios del país por su riqueza natural. Les contamos de qué se trata esta iniciativa. El proyecto de ley busca crear un esquema de regalías ambientales, la cual compensaría a los municipios por la conservación de sus ecosistemas, áreas ambientales y protegidas. Darles una compensación del predial que no pueden recaudar, porque están forzadas a no desarrollar el área. Si no la pueden desarrollar, pues ni pueden cobrar predial ni pueden cobrar ICA, que es el presupuesto del que viven los municipios. De esta manera se podrían financiar programas de conservación de la biodiversidad, prevención, corrección, restauración y desarrollo ambiental sostenible. Se van a ejecutar en coordinación y bajo la supervisión de las CAR, que son las autoridades ambientales, que son de hecho quien tiene la función de proteger, quien de hecho ya invierte recursos. Para ir priorizando las zonas donde tenemos la mayor riqueza ambiental del país y poder entrar de manera efectiva a protegerla. Este proyecto de ley también cuenta con el apoyo de los senadores Antonio Navarro Wolf, Jorge Iván Ospina y Jorge Prieto. Debido a la problemática con la alimentación de los niños en el país, la Comisión Sexta del Senado realizó un debate de control político. En la sesión se propuso reformar el plan de alimentación escolar para brindar una alimentación con calidad. Como grave y alarmante, así calificó el senador Senen Niño, la situación actual de la alimentación escolar de los niños del país. Los niños de la Guajira Norte, de la tribu Huayú, se encuentran en inminente peligro de muerte. Un millón 600 mil niños entre los 5 y 17 años presentan problemas de desnutrición crónica. Y le hemos exigido a la ministra de Educación y a la doctora Cristina Plazas que actúen sobre el particular, que cese la impunidad porque no hay un solo contratista, ni un solo funcionario venal que haya sido sancionado. Frente a este panorama, el senador Senen propone rediseñar el plan de alimentación escolar, de tal forma que se pueda garantizar una alimentación que cumpla con todas las condiciones nutricionales. Por su parte, el Ministerio de Educación y el ICBF aseguraron que tomarán medidas al respecto. Precisamente, para contar nuestra directora Azucena Liévano con el senador Ángel Custodio Cabrera sobre la alimentación de los niños en Colombia. La alimentación en Colombia para los niños no se puede convertir en un negocio. Esa fue la conclusión a la que llegó la Comisión Sexta en un debate que realizó hace unos días. ¿Qué está pasando con la alimentación de los niños? Hoy se centralizó esto y grandes pulpos, grandes mafias se dedicaron a comercializar los alimentos. A uno le duele mucho que el dinero que está, el poco dinero que se entrega a los niños en Colombia, en este caso a los niños que están en la escuela, están en la educación media, no le llegue completo. ¿Dónde se está quedando ese dinero? Por lo menos el 25% de los recursos que se entregan anualmente, que estamos hablando de 1.6 billones de pesos. Esto significa la cuarta parte, esto significa que 400 mil millones de pesos no le llegan a los niños escolares en Colombia. ¿Lo poco que les llega a los niños está llegando en buenas condiciones? Claro, al subcontratar aparecen unos márgenes de utilidad, entonces la gente no le produce negocio. Entonces, ¿qué hacen? Entregar artículos de mala calidad. ¿A qué lleva este debate, senador? ¿Qué va a pasar? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién tiene que responder? Primero que todo, llamar la atención que el esquema que hoy está no es el adecuado. Esto significa que tienen que cambiar el modelo de contratación. Toda la comisión le solicitó que revisaran el tema de la descentralización, que no sea centralizado aquí en la 26 en el Ministerio de Educación. Eso creo que ya la ministra está dando unas instrucciones. Tercero, una coordinación interinstitucional. ¿Por qué? Porque fuera de que no llegan los alimentos completos, todos estos niños no tienen una valoración nutricional. O sea que no sabemos esa plata en que si se le dan la ración al niño, si le dan el alimento al niño o no. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero del Senado. No, a todo el equipo de trabajo del Senado y a los televidentes, muy amables. Soy Azucena Llébano. La próxima semana más temas para contar. Y siguiendo con el tema, esta semana el agente dice, le preguntamos a los colombianos en varias regiones del país, ¿cuál cree que debe ser la alimentación adecuada para los niños? Para los habitantes de La Guajira, estos son los alimentos básicos que deberían recibir los niños del país. Proteína, hierro, todo lo que al niño le sienta bien y para su crecimiento. Las frutas, la leche, todas las verduras. Bueno, debe ser de frutas, cereales y leche, pescado. En el Chocó estas fueron las respuestas. Por ejemplo, los jugos naturales, las frutas, las importancias de las frutas y de algunos alimentos que no son muy pesados como para la digestión de ellos. Los vegetales son una fuente de energía determinante para los niños. Finalmente, los cartagéneros aseguraron que una buena alimentación es la garantía de un adecuado crecimiento. Bueno, la dieta de los niños deberían tener proteínas, carbohidratos, frutas y todo lo que requiera. Carne, pescado, cereales, fruta, granos, verduras. Actualmente, solo el 16% de mujeres en Colombia ocupa cargos en corporaciones públicas. Es por eso que la bancada de mujeres radicó un proyecto para garantizar su participación en la política. La iniciativa busca garantizar la participación de las mujeres en la conformación de las listas para cargos de elección popular. Especialmente que tenga el 50-50. Es que las mujeres no somos ni más ni menos. Ha llegado la hora de que las mujeres participemos masivamente en la toma de estas grandes decisiones. Con este proyecto se regulan los principios de paridad, alternancia y universalidad contemplados en la constitución política. Somos la gran mayoría en este país, el 52.6%. De igual manera, se nos debe tener en cuenta las grandes decisiones de la vida económica, política, social y económica del país. Campesinas, artesanas, profesionales, madres, cabeza de familia, educadores. Despierte que nos llegó la hora para seguir sosteniendo una inclusión social. Las congresistas manifestaron que trabajaran unidas para conseguir el consenso de todas las bancadas en busca de la aprobación de este proyecto. Abrió sus puertas en Pereira el Bioparque Ucumarí, un espacio donde se combina naturaleza y la magia salvaje de los más representativos animales de las regiones colombianas. El megaproyecto se logró gracias al gobierno nacional, la alcaldía de Pereira y a la gestión del senador Carlos Enrique Soto. Carlos Higuita estuvo allí y tiene los detalles. Guacamayas, tucanes, patos silvestres, micos, osos, pumas, tigrillos, águilas y más es lo que encontrarán los turistas que visiten el Parque Ucumarí de Pereira que ya inauguró su primera fase denominada Bosques Andinos. Y esperamos que esta bioregión Bosques Andinos unida a la sabana africana empiece a dinamizar lo que es la construcción de cinco bioregiones más que corresponden a este gran parque temático de flora y fauna. Ucumarí será administrado por el Parque del Café, espera ser generador de divisas a través del turismo y de paso crear cerca de 300 empleos directos. Estamos muy orgullosos, nos sentimos de transmitirle a los integrantes de Pereira, a los ciudadanos de Pereira, pero también a todos los colombianos de lo que hemos podido lograr. El bioparque Ucumarí de Pereira tiene una extensión de 84 hectáreas, tuvo un costo superior a los 100 mil millones de pesos y se espera que cada año visiten este lugar más de 500 mil turistas. El proyecto en total en este momento podría estar por el orden de unos 110, 120 mil millones de pesos y esperamos que abierto al público empecemos a generar nuevos recursos, obviamente a ingresar recursos al Parque Ucumarí. Así que si quieren visitar una ciudad moderna que le apuesta a la competitividad con megaproyectos de desarrollo local, que genera oportunidades de trabajo y que ahora tiene uno de los más grandes parques temáticos de flora y fauna de Latinoamérica, no duden en llegar a la perla del Otoon. Yo los invito, vengan a Pereira, vengan a la región, que los estamos esperando con los brazos abiertos. Las negociaciones de paz del gobierno con las FARC se iniciaron formalmente el 18 de octubre de 2012, en cuatro fases como acercamientos, conversaciones exploratorias, concreción de los acuerdos, refrendación e implementación política del desarrollo agrario integral, participación en política, política de drogas y reparación a las víctimas tanto de las FARC como del Estado. Y veamos a continuación más temas de la actividad del Senado. La vicepresidenta del Senado, Nidia Marcela Sorio, hizo un llamado al gobierno nacional para que asigne un único vocero para dar a conocer los detalles de los acuerdos de paz que se han alcanzado en La Habana. Que pueda, de manera pedagógica, entregarnos esa información, pero ya no general, sino una información totalmente detallada. Ante el proyecto de ley que pretende legalizar la adopción entre parejas del mismo sexo, el senador conservador Hernán Andrade radicó ponencia negativa en la Comisión Primera del Senado. Se realizó en el Senado de la República la decimosegunda experiencia del Centro de Altos Estudios Legislativos, que tuvo como eje temático el sistema electoral colombiano. Como siempre, el CAEL exitoso, una asistencia de más de 300 personas de muy buen nivel. Me sorprendió gratamente que haya tanto aspirante a Edil, a Consejo. Ante la Secretaría General del Senado, el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, y el vicecanciller Francisco Echeverri radicaron el proyecto de cooperación entre la República de Colombia y la OTAN. Esta iniciativa será discutida en la Comisión Segunda del Senado. Con el fin de fortalecer los lazos de amistad del presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, recibió la visita del presidente del Parlamento Centroamericano. El senador Guillermo Santos es un amante de los caballos y de la música de su tierra, el Tolima Grande. El caballero de la política, como lo llaman, le abrió las puertas de su casa a nuestra compañera Maritza González. El senador Guillermo Santos, junto con su señora, sus hijos, su nuera y su nieto, madrugaron para recibirnos en su hogar. Yo siempre he cimentado mi proyecto de vida, mi proyecto político en mi familia. Mi papá es un hombre humanista, 100%, un hombre de unas calidades éticas y morales excepcionales. Como abuelo es muy consentidor, tiene al nieto muy contemplado, muy consentido. Carlos Guillermo para mí ha sido definitivamente un aliciente, es un niño maravilloso. De familia campesina, defensor de la tierra, de los discapacitados, el caballero de la política, como lo llaman en el departamento del Tolima, de donde es oriundo, nos habló de dos momentos duros de su vida. Un revés económico muy difícil, en un momento en el que yo empezaba a montar un proyecto de vida y la inexperiencia me jugó una mala pasada. Y el otro trance, que para mí definitivamente fue sumamente complicado, es el haber perdido la elección pasada al Congreso de la República. Un queridísimo amigo, un senador de la República, renunció para irse como candidato y me abrió la posibilidad de ingresar una vez más al Senado de la República. Como esposo es un gran hombre, es mi media naranja, pues él me ha dado las oportunidades de estudiar. Conmigo es quizás muy estricto, en el sentido de que cuando voy a la universidad o cuando quiero hacer algo, pues entonces él me exige que sea muy puntual, que las cosas siempre me salgan bien. El senador Guillermo Santos es un experto en café y nos dio algunas recomendaciones para su preparación. Además es un apasionado por los caballos, gusto que le heredó a sus tres hijos y a su nieto. Si va a sacar cinco porciones de cinco tazas de café, simplemente le adiciona tres cucharadas y media de café y deja el proceso de cocción a fuego lento y luego lo deja un pequeño término de reposo, lo sirve y usted se va a tomar una de las mejores tazas de café. Candelosa, Poema y María Mulata hacen parte de sus caballos. Desde pequeño está familiarizado con estos animales y hace parte de sus entretenimientos. Es una finquita muy pequeña, cercana a Ibagué, y ahí tenemos un sitio donde se tienen aproximadamente unos 20 animales. Este tolimense que le gusta la música de Silva y Villalba, de Garzón y Collazos, deportista, familiar y comprometido con la población discapacitada, nos dejó un legado. El hombre tiene dignidad y no preso. Y a continuación la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y también lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. A la pregunta, ¿qué significa para usted terminar con más de 50 años de guerra en Colombia? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Ann Roberts. Contrario a quienes con poder político o económico mal usado, quieren ocultar sus atrocidades. La paz es la mejor victoria. Arroba Patico-Alpisto190. No considero que termine con nada. Para que haya justicia debe haber compensación y pago de penas. La impunidad no es justicia. Arroba 10 Jucaes. Qué buenas noticias para Colombia. Por fin vamos a dejarles algo bueno a nuestras futuras generaciones. Gracias, señor presidente. Participe en el sondeo semanal. ¿Cuál debería ser la alimentación básica de los niños? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y hoy desde la terraza del Hotel de la Ópera, vamos con lo que trinan los senadores en las redes sociales. Arroba Tere Garcenado. Se debe velar porque exista una herramienta idónea de refrendación del acuerdo para que sean los colombianos los que tengan la última palabra. Arroba Marixa Guión Alpiso Senado. Gracias, Arroba Supersalud, por escuchar a usuarios, personal administrativo, médico y asistencial del Hospital de Villavicencio. Necesitamos recuperar el hospital. Arroba Luis F. Duque. El diálogo es el camino para alcanzar la paz. Desde Arroba Parlamento Andino, sabemos que en Colombia, hashtag La Paz está cerca. Arroba Velasco Luis F. Arroba Noticiero Senado. Quien insulta y agrede a una mujer no merece la confianza de los ciudadanos para gobernar. Deportistas en acción. Eso es lo que caracteriza a un grupo de mujeres quienes madrugan a diario para ejercitarse. Las acompañamos en una de sus rutinas. Esta es la gente que construye país. Madres, abuelas, vecinas, amigas, así son este grupo de mujeres. Una mezcla de todas las edades con algo en común, el amor por el deporte. Es un trabajo muy hermoso, trabajar con mis compañeras, con mi adulto mayor, que es lo que más me motiva. Estas mujeres son deportistas en acción y construyen país, integrando a las mujeres de su comunidad, sacándolas de la rutina. Pero yo lo hago de corazón, con mucho cariño y porque me gusta. El ejercicio es muy bueno y uno se va volviendo todo sedentario. Yo llegué pesando 67 kilos, estoy pesando 59. A diario, cuando el reloj marca las 6 am, Rosa recibe a sus alumnas con un café. Rosa Castañeda es la líder de este grupo y asegura que su aporte a construir país está en el ejercicio y ayudando a sus vecinas a mantenerse felices, saludables y activas. Anímesen los que están en casa, sentados ahí, sin hacer nada, y vamos a disfrutar una hora, una hora hermosa, maravillosa, tanto espiritual como físicamente. Para estas madrugadoras, como Doña Gloria, no hay excusas. Yo invito a todas las personas de la tercera edad que hagan ejercicio, actividad física, porque es que hacer oficio en la casa no es ejercicio. Doña María Fidelia, a sus 80 y tantos años, es la reina del grupo y ella es la muestra que estar saludable no es cuestión de edad, sino de actitud. Porque ya le digo, es mi vida. Yo me he sentido perfectamente y bien de todas las enfermedades. Esta es la gente que construye país. Y si usted tiene más historias para destacar como esta, los invitamos a escribir a nuestras redes sociales. Nos pueden seguir como noticiero, arroba noticierosenado y en Facebook como noticierosenado. También, si quieren interactuar con el presidente del Senado, pueden hacerlo en arroba velasco luis f y en nuestra página web www.senado.gov.co Hasta aquí la información. Nos esperamos la próxima semana. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!